Un vídeo, lo he dicho antes, amigos, un vídeo donde Pedro Sánchez confiesa que está cometiendo un delito. O sea, la noticia que hemos hecho antes de Miguel Ángel Pérez es la confesión de que está haciendo un delito. Vean lo que dice el señor Sánchez, directamente que la ley de amnistía la va a dar el visto bueno del Tribunal Constitucional. Si esto sucede, estamos en un delito transmitido por televisión. Veanlo. Y cuando se den a conocer los acuerdos, no tengan ustedes ninguna duda. Serán públicos, transparentes y, por tanto, validados por el Poder Legislativo e, incluso, si quieren ser recurridos ante el Tribunal Constitucional por parte de la oposición, también el Tribunal Constitucional. Plena normalidad democrática. Pues ahí lo tenemos. Tenemos al otro lado de Sky a doña Sandra León. Buenas noches. Doña Sandra, ¿cómo está? No la oímos. A ver si pueden meter... Hola, ¿me oís? Ahora sí. Estamos comentando que Sánchez, directamente, está diciendo que la amnistía va a ser dada el visto bueno por el Tribunal Constitucional. Además, hemos visto de cómo el señor Gómez Pumpido está interviniendo en esta redacción de la ley de amnistía. Si esto es así, yo creo que es blanco y botella. Estaríamos ante un presunto delito del señor Sánchez hasta por el punto directamente que está manipulando de tal forma las instituciones de una forma agotesca que va en contra de lo que dice la ley. Bueno, yo creo que ya no nos puede sorprender a nadie lo que está sucediendo porque llevamos una legislatura en la que si algo ha dejado claro este gobierno es su intención de colonizar todas las instituciones. Bueno, lo hizo en su día con la Fiscalía, lo ha hecho con el Tribunal Constitucional, colocando ya a Cándido Conde Pumpido. Y por eso digo que a mí no me extraña ni que esté ayudando a redactar esa ley de amnistía ni que esté todo orquestado para darle el visto bueno finalmente en caso de que se produzca esta ley. En cualquier caso, yo creo que es importante dar todas las batallas y, como bien comenta nuestro compañero Miguel Ángel Pérez de Libertad Digital, que ha dado esa noticia sobre Cándido Conde Pumpido, evidentemente este señor se tendría que apartar de cualquier deliberación referente al 1 de octubre, pero con más razón a esta ley de amnistía. Y yo espero que quien tiene que dar la batalla judicial, además de la política y la de las calles, pues la dé, porque es muy importante el plantarle cara a estas cosas que están haciendo en nuestras narices. Porque, bueno, pues efectivamente el total de Pedro Sánchez que hemos escuchado es muy claro. Y, bueno, pues yo lo he dicho muchas veces, al final parece que estamos anestesiados porque ya estamos acostumbrados a todo con este gobierno. Pero no deja de ser un escándalo cada cosa que sucede y es importante que como tal lo tomemos. Acabamos de escuchar lo que hemos escuchado. Este tipo directamente está dando un golpe de Estado en cámara lenta, pero es un golpe de Estado, utilizando el propio Estado, desde dentro del propio Estado, pero yo no veo ni a un partido popular ni a Vox ni a la oposición montar de esto que ha dicho Sánchez un escándalo para movilizar a todo el mundo y tomar las medidas judiciales que se tengan que tomar. Porque, claro, esto es increíble. Sí, sí. Por eso decía que es importante que todos estemos a la altura y que haya una respuesta desde todos los frentes. Y José María Aznar hoy lo decía alto y claro, que la oposición tiene que ejercer de oposición. Y la oposición se ejerce desde muchos puntos, no solo asistiendo a manifestaciones, que por supuesto es fundamental. Y yo creo que la asistencia masiva que hubo ayer en las calles de Barcelona era necesaria. Pero también es necesario dar la batalla política día tras día y dar la batalla judicial. Y yo espero sinceramente que el Partido Popular y Vox en este sentido también estén a la altura y no se conformen solamente con movilizar a la gente en las calles, que es fundamental, ojo, que no se me malinterprete. Pero creo que hay que atacar por todos los flancos. Pero claro, incluso Sánchez le ha pedido a Fijó hoy en esa reunión que han tenido que el Partido Popular, que ojo, que no le pite, que intente que no le piten a Sánchez en el 12 de octubre. Que claro, que eso queda muy mal. Bueno, esto ya es de aurora a boreal, ¿no? O sea, además no sé qué tiene que ver el señor Fijó con los pitidos, porque son pitidos de la gente que va allí que está harto de lo que está haciendo Sánchez. Yo creo que Sánchez tiene miedo a la calle, ¿no? Al final es lo que está demostrando con el hecho de decirle esto a Fijó, que me parece ridículo, sinceramente, y también con el hecho de que han cambiado el recorrido del acto del 12 de octubre precisamente para evitar que se escuchen esos pitidos, ¿no? Es una información que ya conocimos hace unas semanas, que este año la tribuna de las autoridades va a estar en otro sitio diferente al habitual. Y claro, bueno, ellos escudan en las obras del Bernabéu, pero bueno, al final el sitio elegido no deja de ser llamativo, porque es un sitio en el que efectivamente el público está alejado de la tribuna de autoridades y por tanto es más difícil que cuando las cámaras retransmitan las imágenes se escuchen los pitidos, ¿no? Bueno, pues en fin, es algo que ya hizo Zapatero, no me acuerdo si fue en el año 2011, no sé si ahora mismo estoy equivocada o no, pero eligió ese mismo sitio precisamente en un momento en el que su popularidad no estaba, pues en lo más alto y ahora Pedro Sánchez lo vuelve a hacer. Esto demuestra que estas cosas que van sucediendo, que estas manifestaciones le van haciendo daño, ¿no? Es verdad que yo siempre digo que no hay que generar falsas expectativas a la gente, yo soy de las que creo que porque haya 300.000 personas más o menos en la calle, no creo que vaya a cambiar en nada, porque Pedro Sánchez es una persona que ha demostrado que está dispuesta a todo y no creo que vaya a cambiar de opinión. Yo siempre he dicho que si no hay pacto de gobierno, si no hay investidura de Pedro Sánchez será porque Puigdemont no quiera, pero no porque Sánchez no esté dispuesta a todo, pero creo que es importante salir a la calle y que se escuche y que al final la gente que está en Cataluña sepa que no son una minoría, porque esa batalla también es muy importante, porque hay que ponerse en la piel de aquel que está en Cataluña y está sufriendo una persecución día tras día, porque al final es eso, una persecución, y que diga, a lo mejor llega un momento en el que mucha gente se tiene que plantear si está en el bando correcto o si le compensa, ¿no? Y yo lo que no quiero es que haya gente que se pueda sentir sola y que diga, bueno, pues si no puedes con el enemigo, únete a él. Y eso es una responsabilidad de todos los españoles de bien, de todos los españoles que defendemos los valores constitucionales, el salir a la calle para que toda esa gente sepa que no están solos. Pues Sandra, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y como siempre decimos, para escucharla o para leer las mejores crónicas, en este caso de Sandra León, pues todos los días lo pueden leer en Libertad Digital. Un fuerte abrazo y cuídate mucho. Igualmente, un abrazo para todos.